Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora veis el vídeo, dependiendo desde dónde lo veáis. Bien, estamos en la reserva de Cuatro Colinas, ¿vale? Hemos cambiado de reserva y vamos a iniciar algunos vídeos en esta reserva, ¿vale? Hemos venido de Teaguaroa, donde nos lo hemos pasado genial, hemos cazado muchísimas cosas. Y bueno, pues ahora lo que esperamos es, pues, cazar buenas piezas aquí. Por ejemplo, ahora nos estaba llamando ya el lobo. A ver si nos deja cazar antes de que nos asuste a todos los animales. Que esto es una zona muy típica de lobo, ¿vale? Y a ver cómo se nos da. Bien, os voy a mostrar ahora el armamento que llevamos, ¿vale? Voy a estar... me voy a esconder aquí. El armamento que llevamos, pues nada, vamos a ponernos el 303, el Solokin, el Viran y el Arco Hawk, ¿vale? Y el resto son los llamadores que se utilizan en esta reserva. Y bueno, pues la finalidad es cazar un poquito de todo, ¿vale? No tenemos nada en particular. Todo lo que se nos ponga y que pensemos que sea de calidad y nos venga bien, pues lo vamos a querer cazar. Y bueno, pues de aquí que... pues diamantes, pues tenemos de ciervo, tenemos de corzo, tenemos de muflón, tenemos algún íbice, ¿vale? Por ejemplo, el lobo no lo tenemos, pues sería interesante, aunque ya sabéis que es bastante complicado. Incluso la liebre, la liebre de aquí, o conejo, no sé si es liebre o conejo, pues tampoco tengo... No tengo lo que es el diamante. Y bueno, pues nada, en general a cazar un poquito de todo. Vamos a cazar un poco este lago y luego el otro que tenemos a mano derecha, ¿vale? El lago Javier. No vemos nada de momento, no se ve ningún movimiento. A lo mejor, pues porque están cerca los lobos, ¿vale? No estamos oyendo nada, de nada, ninguna llamada ni nada y es un poco extraño. Vamos a intentar arrimarnos a lo que es el lago para que el olor no les dé de frente, ¿vale? Vamos a echarnos un poquito de spray. Y vamos a acercarnos con mucho cuidado. Vamos primero a intentar ver qué animales hay. Vale, vemos todo hembras. Hemos visto el 6 difícil. A ver si hay ahí algún otro ciervo. Vale, vamos a vigilar que no vengan los lobos, porque si bien los lobos van a venir toda la manada hacia nosotros. Bien, a ver... Vamos a tenerle que meter el disparo rápido porque si no se va a asustar, o sea, le va a dar el olor al animal. Vale, entonces vamos a acercarnos un poquito a ver si tenemos buena visibilidad. Y con el 303 vamos a empezar a intentar hacernos con la primera pieza, ¿vale? A ver... Vale, yo creo que está aquí delante, ¿vale? Vale, a ver... Vale, perfecto. Perfecto, a ver si vemos por ahí algún otro... No se ve ningún otro... Ningún otro macho. Vale, ya ha caído. El... El 303 es demoledor, ¿vale? Hemos estado usando ahora, jugando con otros compañeros en un multiplayer, lo que era el 6,5 milímetros. Y va bien, ¿vale? Pero nos hacía recorrer un poco más de distancia buscando a los animales, pues porque no penetra o no desangra igual que el 303, ¿vale? Entonces este, pues... Con este... Con este rifle lo que haces es asegurarte que el animal, si le alcanzas bien toda la parte del pecho y demás, que no se vaya. Y nada, pues vamos a recuperar el primer animal, ¿vale? Bien, aquí tenemos el impacto y fijaros, ahí tenemos el contorno, apenas se ha ido del sitio, se ha desplazado muy poquito. Y nada, supongo que nos dará una plata. Entre oro y plata va a estar, a ver. La cornamenta es bonita, a ver. Una plata, vale. No llega al oro. Doble pulmón, inapelable. Y bueno, pues... Vamos a seguir cazando. Bien, tenemos ahí, a ver, un corzo parece. A ver si nos deja... Vale. Lo que pasa es que es muy normalito. Parece que está un poco nervioso. A ver si no vienen lobos. Parece que huye. Parece que huye el animal. Sí, parece que huye. Vamos a ver... ¿Qué puede venirnos por aquí? Vamos a ver si atiende algún... algún fiervo. Bien, eso es un corzo hembra. Bien, ese es el macho. Un macho, pero había uno de nivel 2. Está un poco largo, pero vamos a ver si nos lo podemos hacer con lo que es el arco. A ver... No sé si le he dado. Ahora lo vamos a ver. Pues no, no parece que le hayamos dado. Bueno, esa es una hembra, ¿eh? Esa es una hembra... Vamos a ver porque yo a lo que he disparado era un macho. A ver... Esa es la hembra de antes. Vale. Sí, sí que le hemos dado con el arco. Lo que pasa es que está tan lejos y estaba aquí con... Efectivamente, ha sido un disparo bastante, bastante certero. Estaba con una hembra y claro, nos... nos ha sorprendido. Esa es la... Corzo, vale. Vale, otro corzo. Perfecto. Vamos a ver. A ver, porque había por aquí algún paso. Pues nada, continuemos con la caza. Bien, estamos aquí en el lago Javier, ¿vale? En la zona aquí donde hay... Ciervos, ¿vale? Cerquita, mira, aquí se ven ya algunos ciervos. Cinco media. Vamos a ver... Vamos a ver... A este lado, a ver qué nos interesa más. Fijaros qué maraña de ciervos hay ahí. Hay uno con muy buena pinta, ¿vale? Vamos a agacharnos. A estas horas en este lago, por la mañana, ¿vale? Tempranito. Si os dais cuenta, hay ciervos a un lado y a otro. Es un buen sitio, si os gusta la caza de cérvidos. A ver... Está este macho, un cinco media. Y luego hay otro detrás, dos cinco media, ¿vale? No se ve que haya por ahí nada mejor, ¿vale? A lo mejor un poco más para allá. ¿Vale? Pudiera haber algún otro, a ver... Otro cinco media. Ahí hay tres cinco medias, si veis. ¿Vale? Y no se ve nada más. No vemos nada más espectacular. Por así decirlo, ¿vale? Y a este lado, sí que me ha parecido ver uno al menos, que tenía muy buena pinta, ahí lo veis. Tiene pinta de ser, a lo mejor, un seis difícil. Ya que no parece que tenga los cuernos muy ramificados. A ver... Lo que pasa es que es difícil identificarlo, ¿eh? A ver... La verdad tiene una amplitud bastante grande de cornamenta, ¿eh? A ver si levanta la cabeza. A ver... A ver... O un siete, a lo mejor... No podemos. A ver... Lo que vamos a tener que hacer, seguramente... Es tocar el reclamo para que se separen, ¿vale? A ver... Vale... Con mucho cuidado... A ver... A este... Este macho... Que ya es un ocho mítico, ¿eh? Un ocho mítico, cuidado... Que es un ocho mítico... A ver si se da la vuelta... A ver si se da la vuelta... Date la vuelta... Oh... No te metas ahí, hijo... A ver... A ver si se da la vuelta... Ya nos ha cambiado todo la película... El ocho mítico... Fijaros que de ciervos hay... ¿Eh? Es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? A ver si puedo hacer un zoom... A ver... A ver si levanta la cabeza... Y le hacemos la foto... Venga, levántala... Ahí... Es una foto muy bonita... Bueno, a lo que vamos... A ver si se mueve... Nada, es imposible... Ahí meterle el tiro va a ser tremendamente difícil... Lo único que podemos hacer, pues esto... Pero va a ser un poco... Vamos a ver... Vamos a ver... Fijaros como protegen al macho... Fijaros, fijaros, fijaros... Vale, vamos a apuntar... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver... A ver... Espérate, a ver... Vamos a asegurarlo... A ver si se gira un poquito... Pues vaya... Vaya cornamenta tiene, ¿eh? El bicho, ¿eh? Vaya cornamenta... Gírate, 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 gírate... Ahí está... Ahora... Vale... Vale... Hemos disparado a dos... Vamos a ver qué tal se nos ha dado... A ver qué tal... A ver... A ver... Uf... Pues el mítico... Me ha parecido verlo por allí, ¿eh? Y no iba... Fijaros... Pues no lleva ni un disparo... O sea que a alguien... A alguien le hemos tenido que dar... ¡Oh! Es lo que pasa... A alguna hembra le hemos tenido que dar... ¡Buah! La hemos liado... ¡Ah! ¡Que vienen lobos! Muy bien... Vienen lobos por allí... Pues entonces vendrán para acá los ciervos... No entiendo... Porque hay aquí... Varios disparos buenos... Vale... Ahí tenemos uno caído... Pero lo que yo no sé es por qué... A ver... Vale... Ahí hay uno caído... A ver... Pero el mítico se ha ido para allá... Mítico... No vamos a tener oportunidad... Mítico... A ver... A ver... A ver... A mirar... Mirar... Quién tiene la culpa... Mirar qué cara de culpable tiene... Se va a morir... Ha levantado la cabeza cuando hemos disparado al macho... Seguramente... Mirar... Esto es una corza... Ese es... Ese ha sido sin duda la culpable... De que no hayamos matado a nuestro mítico... Y ahora vamos a tener que seguirle las huellas... A ver... Por allí nada... Esa ha sido la culpable... Vaya... Bueno... No pasa nada... Allí... Seguirán aquellos... Están tranquilos... Vale... No hay nada por ahí espectacular... ¿No? Vale... Ahora los mirar... Lo hemos cogido... Una plata... Para que veáis como protegen... Las hembras a... A los machos... ¿Vale? Con su propia vida... Ha levantado la cabeza... Cuando le hemos disparado al 8 mítica... Y... Pues nada... Os ha pasado lo que ha pasado... Así que... Nada... Por aquí ahora vendrán... Uy... Cuidado que no nos podemos fiar... De estos bichos... Vale... ¿Es ese? A ver... Ese es el 8 mítico... Ese es el 8 mítico... Vamos a fijaros... Justamente al lado de un árbol... Que bien... A ver... A ver si se vuelve... A ver si se vuelve... Joder... Tiene buena con la menta... ¿Eh? Venga... A ver si viene... Para acá... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vale... Ahora sí que... Ahora sí que ha recibido buen disparo... Vale... Menos mal... Ay... Dios mío... Fijaros lo que son las cosas... ¿Eh? Y la hembra... Fijaros... Aquí está la hembra... Veréis como le hemos dado en la cabeza... O... Yo que sé... Donde le hemos podido dar... Lo que os he dicho... Mira... Le hemos dado en la cabeza... Justamente... Que ha levantado la cabeza... Cuando hemos disparado al 8 mítico... Estaba claro... Y el mítico... Pues nada... Aquí lleva un... Disparo ahora... Muy potente... Desde muy cerca... Con un 303... No tenía donde meterse ya... ¡Buah! Fijaros... Que cornamenta, ¿eh? Que chulada, ¿eh? De... De foto, ¿eh? Esta... Vale... Pues nada... Vamos a cogerlo... Un oro... 228... Muy bueno... Le hemos dado en el pulmón derecho... ¿Vale? Este lo vamos a disecar... Porque tiene una puntuación bastante alta... A pesar de que la cornamenta... No sé... La veo... No me... No me va mucho... ¿Vale? Me gusta más... Que sea un poco más gruesa... Estilo... Estilo... Los 7... El nivel 7... El nivel 7... Muy difícil... Vale... Pues vamos a seguir... Hacia ese lado... Que llevamos bien el aire... Y a ver si vemos algún jabalí... O algún... O algún corzo... Bien... Vamos a ver... Seguimos por el... Bordeando el lago Javier... ¿Vale? Vaya... A ver si no nos espantan... Todos estos... A esos animales... Bueno... Este... Hay un corzo... Lo mismo nos lo tenemos que calzar... Para que no... Para que no nos espante... A... A los animales... A ver... Vale... ¿Vale? Había otro... No, pero era una hembra... Uf... A ver si no nos los espanta... ¿Y eso? Está bebiendo ahí... Jeje... Está bebiendo en un sitio que no... A ver... A ver... Eso es un macho... Vamos a decirle al perro que se tumbe... Para que no nos estorbe... Recogemos a la hembra... Vale... Tenemos a dos machos... Por la cornamenta... No se ve por ahí... Uf... A ver... Joder... Los muflones estos hembras... Al final nos van a fastidiar, eh... A ver... Aquí hay un macho... Venga... Vamos a coger el rifle... A ver... Vale... Vamos a ver qué tal se nos ha dado... A ver si hemos podido hacer un doblete... Estos son los muflones... Vale... Aquí hay un ciervo... Y el otro ciervo no lo veo... No sé si habrá escapado a lo mejor... No está ahí... Perfecto... Hemos cazado los dos... Los dos ciervos... Inmejorable... Yo una cosa que he notado con el 303... Por lo menos para mí... Es que me permite hacer dobletes más fácilmente... Vale... A mí me cuesta más con un... Con un 6,5 milímetros... Que debería de ser más manejable... Pues me cuesta más... Con el... Con el M1... También... Se me parece bastante al... Al... Al 303... En ese sentido... Lo veo bastante manejable... En cambio un 270... Un 270 igual... Me cuesta mucho... Vale... No sé... Me cabecea mucho... No lo sé... Vale... Esos son los muflones hembra... Aquí ya no veo que haya... Que haya machos... Y esto... Esto ya son corzos... Corzos hembras... Y esto pues igual... Son... Son hembras de... De muflones... Así que... Nada... Vamos a seguir para allá... Aquí... Estos son... Corzos también... Ciervos... Ciervos... Y más ciervos... No veo nada... No veo nada interesante... Vale... De momento no vamos a tocar los reclamos... Porque si no vemos así... Son todo hembras... Nos van a vasallar las hembras... A ver... Que por aquí... Que estoy oyendo... Vale... Otra corza... No se puede ver aquí... Tan allá no se ve... Vale... Vale... Ahora vamos a entrar en una zona... Toda esta curva que viene ahora del lago Javier... Aquí hay corzos bastante buenos... Es el sitio donde más corzos hay de todo... De toda la reserva... Y son casi todos... O sea... Son machos buenos... Porque puedes ir a otros lagos y generalmente hay muchas hembras... La verdad... Cuidado que allá hay lobos... Cuidado que allá hay lobos... Un 6... Y por eso están huyendo los... Los animales... Cuidado que ahora nos pueden avasallar todos los animales... Y están huyendo los lobos... Habéis visto los lobos, ¿no? A ver... Vale... Están corriendo todos... Bien... Vamos a ver... Llevamos las armas cargadas... A ver... Fijaros... Todos los animales... Están huyendo... Vamos a ir despacio... A ver... Si viniese... El lobo... Lo que haremos será... Pegarnos... Pegarnos contra el lago... ¿Vale? Para tener la espalda por lo menos cubierta... E intentar... A ver... Fijaros... ¿Qué corzos? Estos son corzos machos... Que son los que... Los que os decía... Pues no sé... Qué raro... Están pegados a los lobos los corzos, ¿eh? Es increíble... Bien... Ahora a lo mejor vamos a usar el arco, ¿vale? Vamos a intentar cargarnos... El mayor número de corzos... Para ver si nos sale... Un diamante, por ejemplo... Vale... Vamos a decirle al perro que se tumbe... Porque ahora si les llamamos... Vamos a necesitar... Mucho... El oído... Para ver por dónde vienen los animales, ¿vale? Pues... No veo por aquí los lobos, ¿eh? A ver... Vale... Corzo... Corzo... Aquí este... Uy... Este qué bueno es... Qué pinta más buena tiene... Pero es un 1... Y ese... De ahí... También es un 1... 54... 62... Venga... Ahí están... ¡Uf! Lo que os decía, chicos... Vale... Vale... Perfecto... Los dos... Vale... Aquí el corzo... Aquí el corzo... Fijaros... Eso es un macho... Esto es otro corzo... Uf... Ese está muy bien, ¿eh? Ese... Ese corzo está muy bien, ¿eh? Y este de aquí... Dos menor... Igual... Vamos a intentar... A ver si vienen... Aunque con los lobos tan cerca... Yo qué sé... A ver... Nada... ¡Uy! No te acerques tanto... No te acerques tanto, tío... ¡Oh! Joder... A ver... A ver... A ver... Mira, está viniendo... Aquí... A ver... Uf... No... Me ha dado... Me ha dado... Me ha dado... A ver... A ver... Esos que son... Uf... Este es muy bueno, ¿eh? Ese es un oro... Otra vez... Otra vez... No... Joder... Madre mía... Nos vamos a curar... Porque es que si no... Vamos a tener un problema, ¿eh? Vamos a ver... Vamos a ver... Botiquín... Creo que nos hemos hecho doblete de... Vale... Vamos a poner otra vez el eliminador de olor... Perfecto... Venga... Vamos avanzando... Vamos recogiendo... Y por aquí... Eh... Y esta sangre... ¿De qué puede ser? Habremos dado alguno por ahí... No sé... A ver... Que rastrea el perro... Sí... Pero bueno... Que no era nada interesante... Vamos a perder mucho el tiempo... La verdad... Para allá... Nada... Le voy a decir al perro que no... Que venga para acá... Que lo que... Lo interesante... Los machos... Los tenemos por aquí... Todo lo que nos ha pasado... Era en hembras... Se han vuelto locas... Con el tema del... De los lobos... Venga... Vamos a recoger aquí... Que tenemos bastantes animales... Tenemos aquí... Vale... Un macho... Una plata... Es lo que os decía... Aquí... Los machos de corzo... Están en esta curva... Casi todos... La verdad que es muy interesante... Esta zona... Bien... Vale... Y habrá más corzos... Habrá más corzos... Hay que ir con cuidado... Fijaros... Fijaros... Este... Lo que os he dicho... Este era muy bueno... Muy bueno... Este corzo... Era un oro... Y este de aquí... Pues... Era un poquito... A ver... Era un poquito peor... Se nos ha quedado ahí... A las puertas del oro... Vale... Vamos a ver... Ahí está... No... Pero esa es una hembra... Esa es una hembra... Vamos a ver... Por aquí... Vamos a ganar altura... Vamos a ganar altura... A ver... No sé por qué el perro va adelante ahora... La verdad... No sé... A ver... Si le decimos que rastre... Si se va para atrás... Nada... Pues que se vaya... No... Por allí no... No queremos que rastre aquello de allí... Son las hembras que... Nos han estado atacando... Cuando... Cuando han venido... A ver... Si por allí se ve... Nada... Nada... No queremos... A ver si vemos por aquí... Algún otro... Algún otro corzo... Los lobos parece que nos han dejado en paz... De momento... Vale... Estos son los... Las hembras... Vamos a seguir porque en esta curva y ahí... En este frente que tenemos ahí... Seguramente tendremos algún corzo más... Y estas huellas... Son de corzo pero de hembra... Vamos a ver... Si vemos por aquí algo interesante... Ahí... Mirad... Ahí hay un ciervo... Un cinco media... Vale... Que yo creo que nos lo vamos a llevar... Porque es que... Fijaros... Como... Como está puesto... Nos invita a pegarle un tiro encima... Con un 303... Vale... Bueno... Ya ha caído... Con un 303... No... Así... Viene de medio costado... A 130 metros... Vamos... Lo matas... Pero vamos... Rapidísima gente... Bueno... Por aquí ya no vemos... A ver... Vamos a ver... Vamos a ir llamando corzos... A ver... Fijaros lo que da de sí este lago... El lago Javier... Es que es... Increíble... Lo que da de sí este lago... La verdad... Siempre... Fíjate que en Parque Fernando... Por ejemplo... Hay buenos lagos y demás... Pero... Yo creo que no es nada equiparable... De ninguna reserva... A esta zona... Darte una vuelta así... Al lago Javier... Ciervos... Muflones... Y corzos... Y fíjate... Y a veces incluso puedes... Puede haber lobos... Mira... Allí aquello que es... Vale... Un corzo... Un corzo oro... Eso es un oro... Eso es un oro... Además bastante alto... Vale... Ahí tenemos el ciervo... Que hemos abatido... Aquello es un corzo... Muy bueno... Muy bueno... Lo que pasa es que está tremendamente lejos... Encima con la niebla que hay... A ver... ¿Y eso qué es? Anda mira... Jabalís... Solo hay uno... Qué raro... Pues ya lo que nos faltaba... Incluso jabalís... Vale... Vamos a coger el ciervo... Bueno... Muy normal... Una plata... Lo que os decía... Fijaros... Doble pulmón... Inapelable... A ver... Por aquí... Si hubiese alguna cosa... Interesante... Más corzos... Vamos a llamarles... Vamos a decirle al perro... Que se tumbe... Por si oyésemos venir algún corzo... ¿Vale? Que ya lo estoy oyendo... A ver... Porque es un macho... ¿Eh? Vale... Perfecto... ¿Os dais cuenta, no? Los pasos... Los pasos... Estar pendiente de... De... Del ruido... Es fundamental... Porque oyes al animal venir... Por eso... El perro te estorba mucho... Generalmente... Mira... ¿Qué es eso? Un corzo... Súper oscuro... Ese corzo... Son muy oscuros... Pero... Es que se me lo parecía... Más de lo normal... Vale... Vamos a ver... Otro corzo... Ese corzo... Me gusta mucho... La verdad... Vamos a ver... Vamos a ver... Si el ciervo este... Puede venir... Y con un arco... Lo podemos cazar... Uff... Mientras que... Ahí... Vale... Es que... Prefiero disparar al corzo... Que al ciervo ese... A no ser que ahora veamos... Por aquí... El ciervo ese... Que nos estaba llamando... Que sea bastante bueno... Vale... Vamos a ver... Vale... Vamos a ver... Que... Que se tumbe... A ver si viene... A ver si viene... A ver si viene este ciervo... Si quiere venir... A ver... Está ahí... Pero no se decide a venir... Porque yo no sé... Uff... Pero... fastidia porque estoy perdiendo al corzo. Fijaros, está jugando al escondite, mira. Está ahí justamente detrás, ¿te das cuenta? Bien, yo creo que lleva buen disparo. Bueno, pues no parece que llevase buen disparo. A ver mi corzo, ¿dónde está? El corzo, me interesaba el corzo, a ver si lo puedo llamar. Uff, llevaba mal flechazo, ¿eh? Se acaba de morir ahora. Ahí está el corzo, ahí está el corzo, ahí está el corzo. Aquí, vamos a coger el solo kill. A ver... Eh, no te... Párate, 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 ahí. Vale, perfecto. Perfecto. Venga, vamos. Me importaba más el corzo que lo que era el... que lo que era el ciervo, ¿vale? El ciervo si lo he matado mal, me da un poco igual. Porque, mira, aquí está el disparo. Un disparo bastante malo. Con el arco, estaba muy lejos y... y muy abajo. Pero este corzo ahora veréis... porque me interesaba. porque es un oro muy bueno. Es un oro muy bueno. Fijaros qué bonito que es. Es precioso este corzo. Aquí lo tenéis, un oro. Es muy bonito. Vale, decimos al perro que rastré el ciervo, pero no... ¿Y al jabalí este que me decís? ¿Eh? Antes he tocado el... esto. Y me ha respondido ahí un ciervo. Yo creo que no, ya no está, ¿no? Va, al ciervo, al... cerdo ese le voy a pegar, aunque sea en la cabeza. Vamos, me da igual. Si es malísimo. A ver, no hay nada por ahí, ¿no? Interesante. Nada, le pegamos en la cabeza y verás cómo se levanta rápido. Mira cómo se ha levantado rápido. Ahí ha caído. A ver, ¿dónde está? Ha caído por ahí. Ahí ha caído. Vale, pues ahora iremos a por él. No sé si me apetece ir tan siquiera a recoger el ciervo, ¿eh? Para mí que ha ido bastante lejos. Nos va a costar un poquito encontrarlo. Bueno, pues aquí lo tenemos, el ciervo. Vale. Ah, se nos ha quedado un poquito arriba, por eso... Ese ha sido el problema. Estaba bien lanzado la flechazo, pero se nos ha quedado un pelitín arriba. Pero bueno. Pues nada. Vamos a por nuestro... A por nuestro jabalí. Bien. Y aquí está lo que es el cerdo que hemos cazado. A ver. No sé ni dónde le he dado. Ah, pues mira, le estaba tumbado y le hemos dado en un pulmón. Lo que pasa es que era tan sumamente malo. Que claro. Bueno, pues nada. Vamos a seguir... Vamos por aquí a seguir cazando. Y terminamos el vídeo aquí en... Alrededor del lago, ¿vale? Bien. Seguimos aquí alrededor en una tienda de campaña que tengo del... Del lago Javier. A ver allí. ¡Ey! ¡Chicos! Un diamante... Un posible diamante. Un posible diamante. Un posible diamante. Un posible diamante. Joder, el perro, macho. ¡Túmbate! 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 ¡Oh! Nos lo tapa las piedras. Un posible diamante. Y si veis... Está berreando. Que dicen que no berrea el ciervo cuando... Cuando es un diamante. Pero sí, sí, sí. Venga, vamos a ver. A ver. Vale. Perfecto. Perfecto. Le hemos dado buen tiro, ¿eh? Lleva buen tiro. No se habrá salido de él. No. Perfecto. Venga, vamos a por él. Vamos a por él, chicos. Porque... Tiene posibilidad de diamante. La verdad que la cornamenta era bastante bonita. A ver... El sangrado... Uf, fijaros. Qué sangrado más bueno. Vale. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Puede ser un legendario, ¿eh? O sea, un legendario es... Puede ser un diamante. Aunque no sé. La cornamenta... Está muy chula, pero no sé. A ver. A ver. Ahí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver... Un diamante. 255. Qué guay. Un diamante. Perfecto. Vamos a hacerle otra foto aquí. Perfecto. Vamos a disecarlo. Un ciervo diamante. 9 legendarias. 232. Y el tiro. Perfecto. Ahí ya se ha ido un pulmón. Aquí lo veis. Sí. La verdad que la cornamenta es muy, muy, muy simétrica. Muy simétrica. La verdad que muy bien. 26 puntas. Perfecto. Vamos a darle aquí. Muy bien. Perfectísimo. Pues súper contento. Encima grabándolo en vídeo. ¿Eh? Un vídeo con un 8 mítica. Y con un... A ver. Que por ahí parece que vienen corzos. Un 8 mítica. Y un 9 legendario. El 8 mítica. Lo que nos ha costado, ¿eh? Que se ha metido en la cabeza una hembra. Y hemos tenido que otra vez acecharle. Reclamarle con el... Con el llamador. Hasta que hemos conseguido que volviese otra vez. Y ahora hemos oído el 9 legendario. Que bueno. Ahora estaba jugando con unos amigos en el multijugador. Y me estaban diciendo que los legendarios... O sea, los diamantes que no llaman. O sea, yo no llaman. Y este claramente ha estado llamando. Ya está contestando a mi reclamo. A mí me había parecido... Yo he cazado otros diamantes... Eh... Ciervos, ¿vale? Comunes. Y sí que recordaba que... Que responden. A lo mejor son más esquivos. O más sensibles al olor. O al ruido. Que el resto de... De categorías de los ciervos. Pero sí que es cierto que... Que... Que hacen la berrea. Igual que... Que el resto de... De ciervos. Bueno, pues... Eh... Nada. Si no vemos este... Este corzo por aquí. A ver. Pero eso es una hembra. Lo que... Nos estaba llamando antes era un macho. A ver. Era un macho, ¿eh? A ver. Porque el perro está llorando. A ver qué pasa. Vamos a decirle que se tumbe. A ver. Vamos a ir un corzo por aquí, macho, ¿eh? Pero solo se acerca una hembra. Ahí la ves. Le estamos dando justo con el olor, ¿sabes? Si es un... Es lo que os decía. La hembra, pues... Le estamos dando con el olor. Se acerca, tal... No muy segura. Pero si fuese un diamante... En cuanto le hubiese rozado el olor... Se habría ido. Eso yo creo que es la diferencia entre un diamante y un... ¿Ves? Ahora se ha ido. Y otro de su misma especie. Que no es diamante. Vale. Pues yo creo que... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Fijaros como hemos dejado el lago Javier. Ocho míticas. Diamantes. Corzos oro. La verdad que ha sido muy, muy, muy fructífero. Así que espero que os haya gustado. Y seguiré subiendo vídeos al canal. Muchas gracias por seguir esta jornada de caza. Adiós. Adiós.